Continuamos ya en la revista de la UNA y nos acompaña ya un colectivo importante, un colectivo que ha estado pugnando por una renovación y un rescate sobre el barrio Arriba. Es una zona, usted la conoce, una de las zonas más importantes que tiene el municipio de León por su identidad, por su bagaje histórico y sobre todo por ser una zona en la que confluyen diversos sectores de la sociedad. Hoy se reúnen y se reúnen en una iniciativa y yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado, que vengan aquí al estudio de la revista de la UNA. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Está con nosotros Víctor de la Rosa, quien iniciaste, digamos, en muy buena manera tú tuviste una carga de trabajo importante para que el colectivo fuera posible. Víctor, te agradezco muchísimo y me gustaría por favor que nos ayudaras a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy porque sin duda alguna o cada uno es una pieza importante en esta iniciativa. Víctor, gracias. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de dar a conocer nuestro colectivo. Bueno, primero me honro en presentar a don Alfonso López Villalobos. Es un hombre, es un patrimonio cultural viviente, yo lo renombro. Es un hombre con integridad reconocida en todo el país, hombre, qué bárbaro. Él es nuestro presidente. Gracias, don Alfonso. También nos acompaña a Javier Torres Evo. Bueno, qué decir de él, con una grandísima experiencia en todos los temas sociales, de ecología, y un gran respaldo para el colectivo. Ambos son talleristas, ¿eh? Talleristas me refiero cuando se inició el Plan Maestro de Regeneración, hubo talleres ciudadanos y ambos fueron talleristas. Excelente, don Alfonso. Ya, gracias. También nos acompaña a la licenciada Kiyoko. Ella es una licenciada activista social que recientemente se ha acercado a nosotros y nos ha apoyado mucho en los eventos que hemos tenido. Correcto. Ahora, si platiquen un poco para ganar tiempo, ¿cómo nace la idea de este colectivo? ¿Cuál es el objetivo del colectivo? Sí, de acuerdo. Sabemos que por ahí hay un acuerdo importante en el que se tendría que haber fundado ya un organismo para precisamente encauzar los esfuerzos de la renovación del Barrio Arriba. Y yo creo que esa es la parte importante que hay que destacar dentro de los esfuerzos, ¿no?, de colectivo. Sí, bueno, efectivamente. Nace, porque un servidor, aunque todos estaban al pendiente, no nada más, ¿yo?, del Plan Maestro de Regeneración del Barrio Arriba, que se publicó en el 2012. Sí, recientemente, el 16 de octubre, cumplimos seis años de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, no se ha implementado. Bueno, a mí me ha tocado estar al pendiente desde hace seis años, duro y duro, preguntando y investigando. Y más concretamente en este trienio, muchas solicitudes, ir a derechos humanos, regresar a la contraria social. Total que prácticamente yo estaba vencido, ¿no? Pero afortunadamente el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a principios de este año, me acerqué a él y, pues, maravilloso, tomó nuestro caso. Y a raíz de eso, ellos me inducieron a congregar a las personas que ya tienen interés. Fue así como nació el colectivo. En una reunión que estuvieron presentes los licenciados Julio y Fernando, los maestros, fue ahí donde, pues, evidentemente se reunió don Alfonso, porque, bueno, él ya lo conocía, Javier Torres también ya lo conocía y también el licenciado Kiyoko. Y otras personas, como la maestra de Socorro Baracas, que hoy no nos puede acompañar, Anitta Infante también están en el... y otras personas, ¿verdad? De acuerdo. A la asignación. Ahora bien, un poco la concepción que se tenía del rescate del barrio de arriba era... porque se utilizó también como eslogan en las obras que realizaba el municipio. Creo que se hablaba mucho del rescate, pero muy... de manera muy concreta se hablaba de obra pública, se hablaba de repavimentación, que sí se adoquina las calles. Pero yo creo que un poco de las pláticas que hemos tenido, y a través de la cobertura que ha hecho nuestro compañero Jorge Hernández, nos dimos cuenta de que el rescate del barrio de arriba no quiere decir nada más obra pública. Tiene que ver con una serie de actividades empujadas por los ciudadanos, los habitantes del barrio. Don Alfonso, platíquenos un poco de la concepción que tienen ustedes real del rescate del barrio. Pues lo importante de todo esto, de este rescate, es que haya realmente... haya cultura, haya negocios, haya vida, porque realmente está totalmente arruinado. Sí. Por precisamente cuando ya salieron las tenerías, entonces todo está fuera. De acuerdo al plan, nadie puede hacer algo si no va de acuerdo a los colonos del barrio arriba. Entonces nosotros lo que queremos es realmente impulsar a que se cumpla ese plan de desarrollo que está muy bien, muy bien hecho, muy bien definido. Y que lleva varias actividades, como dice. Muchísimo. Es un poco realivar en cuanto a la actividad y la convivencia que hay de los habitantes del barrio. Claro que eso es algo muy importante, sí. Correcto. Don Javier, pues platíquenos también usted. Usted te lo conocemos, es ya activista. Gracias. Ha tomado varias causas. Esta en particular, yo creo que es parte finalmente de, bueno, rescatar un ambiente urbano, ¿no? Propiamente dicho, pero con toda la importancia que tiene el unir esfuerzos ciudadanos, ¿no? Bien, nosotros tenemos desde otra óptica, nosotros somos curtidores de más de 100 años, desde mi papá que estuvo en los tiempos también de los Medina Torres y otros más antiguos, inclusive donde estuvo el presidente Durán, que fue también ahí de la calle de la Rayón. Entonces la historia para nosotros, por lo que me he interesado, es que el rescate del barrio pues tiene toda la historia de los curtidores, que es la base económica de esta ciudad, sin duda. Y habrá otras fuentes, pero para nosotros el mayor interés es que también perdió su vocación el barrio, lo de la curtiduría, pero nosotros quisimos instalar por ahí un museo y tenemos por ahí un estudio que ahí en ese lugar se mantenga la historia de los curtidores en el lugar, porque se perdió de vocación, pero hay algo raro ahí. Porque nos sacaron a algunos curtidores y a otros no, argumentando en medio ambiente que los curtidores contaminamos y pues estábamos en el rango de lo más peligroso y luego al final salió que siempre no. Entonces algún interés por ahí de alguien fue lo que casi exterminó la curtiduría. Hay algunos que si le buscamos tienen interés por ahí relacionados con los que han gobernado. Y el resto es el mantener el interés que darle vida otra vez al barrio, ya que lo merece. Es el primer barrio que existe, que se creó en esta ciudad. Así es. Un bagaje histórico importantísimo que hay en esa zona. Y yo creo que la parte importante es encontrar finalmente el engranaje tanto legal como ciudadano para poder sacarlo adelante. Licenciada, pues platíquenos un poco de cómo está la conformación de este colectivo y cuáles serían las posibilidades que tienen. Porque una cosa es conformarnos con un colectivo, a lo mejor hacer activismo, pugnar por algunas causas. Pero realmente cuál sería, digamos, el objetivo y la posibilidad que legalmente tiene el grupo, ¿no? Bueno, este colectivo, bueno, está conformado ya tal cual debe de ser. Ya está previamente constituido y está con la intención, la firme intención de vigilar, de estar al pendiente del proceso de la convocatoria precisamente para un organismo supragubernamental que será una agencia, en la cual esa convocatoria, el comité, el colectivo en el cual estamos perteneciendo, estaremos al pendiente del proceso, de lo que es la convocatoria, el proceso en sí y la instalación de la agencia. Correcto. Yo creo que es una función primordialmente de ser un testigo social, vaya, de un proceso legal que está publicado y que está decretado. Bueno, Víctor, ¿qué viene ahorita? Entonces, en lo breve, van a empezar a trabajar ya ideas de proyectos, estarán metidos en este asunto de la lanzamiento de la convocatoria, pero yo creo que tienes ya acumuladas varias ideas que te han estado presentando, ¿no? La cosa es darles forma, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, precisamente este plan maestro es tan innovador en su tiempo, causó impacto a nivel nacional, porque además de que permitieron a los ciudadanos participar, nosotros mismos dijimos que era lo que queríamos del barrio. El barrio Riva ahora ya es un polígono, abarca el barrio de Santiago, el barrio Riva, el barrio de Durazlal, el Calvario y una parte de Zona Eje, ya se llama un polígono. Es decir, cualquier cosa ahorita que quieran hacer ya no se puede hacer porque hay un plan maestro. Aparte de eso, este plan maestro, comentaba el licenciado Sheffield, es tan interesante que para que se llevara a cabo, creó una figura jurídica especial que se llama agencia de desarrollo, lo que me comentaba la licenciada. Algo como supra gubernamental. Eso es lo importante e innovador a nivel nacional. Por eso, queremos que se haga todo de manera correcta, transparente, para que después detonen más de 100 proyectos que tenemos. Sí, es decir, proyectos hay bastantes, hay proyectos culturales, turísticos, un corredor médico, de Mipines, porque hay muchas teneras abandonadas. Entonces, el secreto y lo que tenemos que estar al pendiente de que se haga todo transparente, porque si no, se van a ir los inversionistas. Los inversionistas quieren cosas claras, seguras y transparentes. Y entonces, si después de esto ya sigue la participación, no solamente de nosotros, todos los ciudadanos que estén interesados en algún proyecto, pueden participar. Es decir, que hay en un proyecto específico. Así es. Antes de irnos, me gustaría que leyeras cuáles son los integrantes, nombre por nombre, de quienes conforman en este momento el colectivo. Creo que es una parte de darles también un poco de su reconocimiento. Y sobre todo, de que la gente conozca quiénes son. Estaremos tratando de tener mucho contacto. Este espacio de entrada, se los comento, es de ustedes. Cada paso que esté dando el proyecto, sería importante estarlo siguiendo. Y pues aquí son bienvenidos. ¿Quiénes son, Víctor? Sí, muchas gracias. Don Alfonso López Villalobos, nuestro presidente, es un baluarte, un ejemplo para nosotros, nos motiva. De veras, es muy querido por todos y por toda la ciudadanía. Excelente. Un servidor, Víctor de la Rosa, soy el secretario. Muy bien. El contador Francisco de la Rosa, que no viene, es el tesorero. Ok. Sí. Javier Torres Márquez. Javier es servidor. Tenemos varias comisiones, ¿verdad? Bueno, ahorita, lo voy a nombrar ahorita ya, así. Después, la licenciada Quilloco Santiago Tolentino, Juan Carlos Ortega Castellanos, un artista también. José Antonio Natera Saldívar, María Monserrada Alba González, la maestra Socorro Barajas, también tallerista. Ana del Socorro Infante, también tallerista. Silberio Sandoval, Javier Arturo Zavala, Alberto Paz Hernández, Polo Guerrero, J. Luz Juárez, Francisco Hernández Rosales, por ahí también el profesor Francisco Zamora nos apoyó un poquillo. Muy bien. Y el ingeniero José María Flores Hernández. Aunque hay que reconocer que a partir del evento hay muchísimas personas que se van a incorporar aquí. Don Alfonso nos fue a hablar de una de las personalidades que se quieren incorporar. Correcto. Díganos más o menos, ya comenzaron, sembraron una semilla ya ahorita. Sí. Es importante germinarla, ¿no? Sí, hay varios, hay interés. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, el TEC de Monterrey que quieren realmente venir para ayudar. Hay arquitectos y médicos que ya se quieren unir con nosotros como amigos del plan a desarrollarse. Esperemos que realmente esto fructifique. Y lo que nosotros queremos es realmente el bienestar de lo que es el barrio arriba. Correcto. Pues dentro de las felicidades creo que es un primer logro, Víctor. Es un primer logro. Fuimos testigos mucho de tu esfuerzo. Y evidentemente la aportación que tiene cada uno. Don Javier, ¿dí? Nada más quería hacerte mención que estuvimos la semana pasada con el secretario del ayuntamiento. De acuerdo. Y nos señaló, para Pregunta Estresa, que ¿cuándo convocan? Porque están ya en términos medios, ya se les pasó mucho tiempo. Seis años nomás. Y nos dice que a mediados de noviembre. Ya, ya está hecho. Y entonces espero que estén por favor al pendiente porque aquí la licenciada le preguntó ¿cuándo y cómo van a hacer la convocatoria? Te dice, es muy abierta. Porque es la única obligación que tienen el ayuntamiento. Entonces, ya convocar, instalar, para instalar ya que esto funcione. Y comenzar a trabajar. Y empezar a trabajar, sí. Entonces ahí está una primera tarea. Sí. Y estar muy pendientes del proceso. Excelente. Pues bueno, yo le reitero muchas felicidades por este primer logro que es conformarlos. Veíamos el interés que había en las imágenes. Mucha gente del barrio fue precisamente a ser testigos del momento de la constitución del colectivo. Y pues bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Víctor, te agradezco muchísimo que... Sí, gracias a ustedes. Bienvenido. Licenciada, por favor, gracias. Don Alfonso y don Javier, gracias por venir. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues vamos a estar pendientes también a ustedes. Si hay gente del barrio arriba que en este momento está viendo esta entrevista, pues evidentemente ya sabe con quién acercarse. Pues por lo pronto vamos a un corte y regresamos para seguir con las entrevistas. Ya vamos a enlazarnos con Santiago Ruel de Semáforo Delictivo. Vamos a ver.